Empezamos como todos desde abajo Sigo arriba, no me bajo Demacrados Sin Fin Records Empezamos como todos desde abajo Voy arriba, sigo arriba, no me bajo No es mi trabajo, no es mi pasatiempo Es mi voz contra el viento Y no me arrepiento Contra el mundo entero caminando sin mirar atrás ¿Qué más me contarás de todas veces de más? Fantasmas solo salen de mi boca El humo eleva, el cuerpo flota Hoy vuelvo a abrir la puerta, no me molesta No me pregunto tampoco quién la cierra Hay algo más después de esta vida No me preocupo porque jamás me entendería Es solo rap y no poesía Mi compañía, no es solo hablar y criticar Sus tonterías Yo siempre high fly, día tras día Desgastando el mic como Milakai Por la avenida Giran, si el humo respiran Viajan a toda velocidad y no hay salida Mira como salto desde arriba Tengo uno pa' la caída No para caídas Los años son los que hablan por uno Tú hablas de más, yo me callo y fumo Espero el momento oportuno Sigo mi rumbo You know No ocupo de ningún Puto Empezamos como todos desde abajo Voy arriba, sigo arriba, no me bajo No es mi trabajo, no es mi pasatiempo Es mi voz contra el viento Y no me arrepiento El freno se esparce como veneno En tu cerebro Yo detrás del humo hierba Consumo y celebro Llebro la inocencia Pierdo la nostalgia Obtengo inteligencia Liberando la mafia Ya lo leo con palabras en el folio Otro episodio interno en cuaderno Pa' salir del manicomio Sanatorio que me tiene preso Ten bici el peso Creen que lo es todo Y olvidan vivir Por conseguir excesos de esos Yo solo con mi hierba Me saca de la mierda Esto es lo que da mi mente No hago lo que prefiera Escribo lo que quiera Soy una fiera Ponme cualquier prueba Se eleva y deja huella Dos cabezas Tiene la quimera En la esfera Dejo mi tac, tracks, bachas y guamas No siempre hay feria, pesprice Pero en papel mi tinta se derrama Deja atrás los ramas, calma ansiedad con alegría De nadie se fía Solo mi familia y mi dinastía Empezamos como todos desde abajo Voy arriba, sigo arriba, no me bajo No es mi trabajo, no es mi pasatiempo Es mi voz contra el viento Y no me arrepiento Contra el mundo entero caminando sin mirar atrás ¿Qué más me contarás de todas? Me sé de más fantasmas Solo salen de mi boca El humo eleva, el cuerpo flota Empezamos como todos desde abajo Voy arriba, sigo arriba, no me bajo No es mi trabajo, no es mi pasatiempo Es mi voz contra el viento Y no me arrepiento El freno se esparce como veneno En tu cerebro Yo detrás del humo hierva, consumo y celebro Quiebro la inocencia Pierdo la nostalgia Obtengo inteligencia Liberando la rabia Y no me arrepiento ¡Es mi vida! ¿Qué más me sacrifices? Gracias por ver el video.